Falleció en Wimbledon a los 46 años el ex campeón del mundo de Fórmula 1 James Hunt como consecuencia de una crisis cardíaca. Hunt participó en 92 carreras de Fórmula 1 y ganó 10 circuitos de esta categoría, además de consagrarse campeón en 1976, conduciendo un McLaren. Hunt hizo su debut con este vehículo en Fórmula 1 gracias a la generosidad de Lord Huskett en 1973. En 1975 ganó su primer gran premio en Sandworth, Holanda, conduciendo un Heskett Ford. Llegaba el año 1976 y alcanzaba el campeonato mundial de la Fórmula 1 después de haber conquistado los circuitos de Francia, España, Alemania, Holanda, Canadá y Estados Unidos, superando por un punto a la austríaco Niki Lauda. Abandonó la competición en 1979 después de haberse adjudicado un décimo gran premio en Japón en 1977. En 1980 rechazó una oferta de un millón de dólares para volver a los circuitos y desde ese momento trabajó como comentarista de automovilismo para la BBC de Londres. Gracias. 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 Gracias.